Bien. Bien, buenos días, chicos. Vamos a dar inicio a nuestra primera clase de este nuevo ciclo, Repaso San Marcos, deseándoles desde ya éxitos en esta tarea. Hay que esforzarnos mucho. Es muy competitivo, pues, postular al examen de San Marcos o a otra universidad. Así que les deseo lo mejor, chicos. Y esperemos, pues, que todo lo que hagamos por aquí les sirva para su examen de admisión. Les saluda Juan Yucra, profesor de Historia en la Academia APU. Ex-alumno también de la Academia APU. Así que me identifico con ustedes, chicos. El día de hoy vamos a trabajar un primer material que ven en pantalla. Es una miscelánea de 20 preguntas, tipo de eco, la mayor parte. Para probar, pues, cómo estamos en el curso. Cómo estamos en la historia del mundo. Ya, desde el primer tema hasta el último. Así es. Ya a partir de la próxima semana vamos a ya tocar por temas, sí, por... Vamos a agrupar por capítulos, pues, el desarrollo del curso. Ya, ya les interés indicando qué temas corresponden para la próxima semana, etcétera. Así que, chicos, vamos a empezar entonces con esta tarea. ¿Ya? No les veo sus rostros, pero les pediría que participen, chicos. Si no es por vos, ¿no? Con el micrófono, con el chat, ¿sí? Para que me planteen, pues, sus dudas, ¿ya? O algún comentario o alguna sugerencia, ¿ya? O puedan aportar, ¿no? Alguna información también para que todos podamos, pues, avanzar. Este material está en el intranet. Seguramente tienen acceso a esta plataforma. Ya, he subido este material. Ya, ahí está. Y también subí otro material, que es el que les estoy dejando para que ustedes puedan estudiar. Son apuntes de lo que hemos trabajado en otro ciclo, para que ustedes puedan repasar, pues, las materias. Y de esa manera, avanzar de una manera más adecuada a la próxima clase. Por ahora, vamos a ver entonces un panorama general de lo que es la historia universal. Muy bien, chicos. Ya, me gustaría que en el chat ustedes participen, indicándome, pues, cuál es la respuesta, ¿no? A estas preguntas. Ajá. Así es. Ya, seguramente, ya, ya ves, ya me está dando ya, este, Castro, compañera Carla, pues, la respuesta en la U, ¿no? González. Ajá. Muy bien. La C, me dicen. Allá. Tan apurado los chicos. Entonces, qué bueno. Así es el ciclo repaso. Hay que estar aprovechando todo el momento. Muy bien. Entonces, empezamos, pues. Listo. A ver. La pregunta uno. Nos habla sobre los homínidos. Aquí hay que recordar a quienes llamamos homínidos. Ya. Escuchaba a un profesor por YouTube hablando sobre los homínidos, diciendo que los humanos, nosotros, no somos homínidos. Y eso es incorrecto, ¿no? Nosotros, los humanos, somos también homínidos. Los homínidos, de manera general, decimos que son aquellos primates más evolucionados, más desarrollados. Los homínidos, aquellos que aprendieron a caminar utilizando solo las extremidades inferiores. O sea, los homínidos son los primates bípedos. Bípedos. ¿Sí? Hace unos cinco millones de años empezó el bipedismo. Ciertos primates, ya, comenzaron a dejar la vida arbórea, allá en el África Oriental, y comenzaron a trasladarse en tierra, utilizando dos extremidades, las inferiores, obviamente. Entre los homínidos, habíamos hablado de varios géneros de homínidos. Los homínidos, el más antiguo, aunque eso no nos va a venir en el examen de admisión, serían los Ardipitecus. Pero eso no nos interesa en sí, ¿no? Ellos dan los primeros pasos hacia el bipedismo. Otros que sí son importantes son los Australopithecus. Este segundo género domínido, los Australopithecus, son los que desarrollan el caminar bípedo. Por ejemplo, tenemos a un resto llamado el de Lucy. Lucy, un Australopithecus de sexo femenino, hallado en Afar, Etiopía, África. Así que a Lucy y a todos sus semejantes se les ha llamado los Australopithecus afarensis. Y está demostrado que esos Australopithecus afarensis podían caminar con dos extremidades, que eran bípedos, es decir, homínidos ya. Ahora, después, dos millones y medio de años atrás, surgió otro homínido, otro género de homínido, que llamamos HOMOS. Los homínidos HOMOS, es decir, los seres humanos. Y entre los HOMOS, encontramos pues a los HOMO HABILIS, HOMO ERECTUS, HOMO NEANDERTALENSIS, HOMO SAPIENS, y hay otros HOMOS más que la ciencia propone, pero que todavía San Marcos u otras universidades no toman en consideración para sus preguntas de admisión. Muy bien, entonces, habiendo recordado esto, tenemos aquí, en la pregunta inicial, a cuatro homínidos. Los HOMOSAPIENS, que somos nosotros, los homínidos más evolucionados, y los únicos homínidos que seguimos vivos en la Tierra, ya que todos los anteriores, Neandertales, Erectus, los Australopithecus, todos se han extinguido ya. Somos los únicos homínidos sobrevivientes. Muy bien, nos ponen a los Afarensis, como Lucy, a los Neandertales, nos ponen a los Erectus, y lo que tenemos que hacer es relacionar la importancia, o qué avance lograron estos homínidos, con lo que aparece de debajo. Ya, muy bien, los chicos ya me han estado señalando que la respuesta es la C. Así que vamos a tomar en consideración la C para ver, pues, si eso es así. Ya, a ver, la C nos dice 1D, 1D, los HOMOSAPIENS, a ver, serían, ¿quién es entonces? 1D, dice, dejaron muestras de arte rupestre inmobiliar. Es correcto, ¿no? Así es. El único homínido que ha creado arte es el HOMOSAPIENS. Antes llamado HOMOSAPIENS, ahora se le llama simplemente HOMOSAPIENS. ¿Sí? De eso podríamos hablar la próxima semana. La próxima semana vamos a profundizar en lo que es la evolución humana, el paleolítico, el neolítico, Egipto, Mesopotamia, ¿sí? los temas iniciales. En cambio, el día de hoy vamos a ver, pues, preguntas de casi todos los temas, ¿ya? Una miscelánea, ¿ya? Para recordar todos. Muy bien. Y hay dos tipos de arte que se dieron cuando el HOMOSAPIENS recién surge. El arte rupestre, llamado también parietal, que consiste, pues, en pintar animales, a animales siendo cazados en las paredes de las cuevas de España, de Francia, ¿no? Etcétera, ¿no? El arte rupestre. Se le ha dado un sentido propiciatorio a ese arte rupestre. Es decir, que ese arte no era arte por el arte, ¿no? No era simplemente para transmitir algo estético, sino que tenía un fin económico, una necesidad de supervivencia, es crear, ¿no? Alguna imagen en la pared de una cueva, creyendo, mágicamente, que eso que se ha dibujado, pintado en la pared, se va a reproducir en la naturaleza, en la realidad, para que ellos puedan, pues, comer, ¿no? Cazar, como se observa, pues, en las pinturas. Y el arte mobiliar es el arte mueble, el arte que puede ser trasladado. Esto, básicamente, es hacer estatuillas como las Venus Paleolíticas, estatuillas de mujeres, estatuillas pequeñas, que representaban el culto a la fertilidad. Muy bien, entonces, en efecto, sapiens con el arte. Ahora, los científicos señalan que posiblemente el Neanderthalensis haya también hecho arte. Algunas pinturas, probablemente, pero esta propuesta todavía no ha sido, digamos, aceptada, generalmente, de ahí que vamos a considerar, ya como se hace, pues, para examen de admisión, que el Homo sapiens es el único homínido que ha hecho arte. Nosotros, ¿no? Somos artísticos. Muy bien, así que, 1D me dijeron, es correcto, es correcto, ¿ya? No hay otra alternativa que empiece con 1D, así que, como verás, este tipo de preguntas se prestan a que si yo sé una relación y no hay otras posibles alternativas, ya tengo la respuesta. Así que, estas preguntas creo que, aparentemente, son muy complicadas porque tienen mucha información, pero, pues, los que tienen ya experiencia pueden resolverlo, pueden facilitarse las cosas. Pero veamos lo demás, ¿ya? Porque no estamos champeando por aquí. A ver, 2B, 2B, ¿ya? Allá están en la 2, ya los chicos, muy bien, vayan, vayan, este, revisando por su lado. Así es, ¿no? A ver, el australopithecus afarensis, cuyo resto más importante es el de Lucy, en efecto, dijimos que los australopithecus son los que desarrollaron inicialmente el bipedismo. Acá está, la red, correcto, los australopithecus con el bipedismo. Ahí está, dice, sus restos confirmaron, correcto, tanto la pisada de la etoli, como el esqueleto de Lucy, el esqueleto de Selam, que son restos de australopithecus afarensis, hallados en el África, confirman que estos seres ya eran bípedos, ya eran homínidos, y ellos vivieron un millón o un millón y medio de años antes que los primeros seres humanos. Así que el bipedismo no empezó con el ser humano, el bipedismo empezó con un homínido anterior llamado australopithecus. Muy bien, los homo neandertaliensis o los hombres neandertal, pues ellos, a ver, los neandertales fueron encontrados, fueron los primeros homínidos encontrados enterrados, ¿sí? enterrados. Así que, en efecto, vamos a relacionarlo con la C, y señalábamos antes que los entierros, ¿qué nos evidencian? Pues, creencias mágico-religiosas, ¿sí? Hagan una creencia en una vida posterior, ¿no? a esta, ¿no? De allí los entierros, ¿no? Donde colocaban inclusive cosas que un vivo puede utilizar, pero si está muerto, pues la idea de que tal vez en una otra vida pueda, pueda necesitar esos instrumentos o ese alimento que le dejan. Los homo erectus, como sabemos, los homo erectus fueron los primeros homínidos en emigrar al continente, del continente, perdón, africano. Correcto, ¿ya? los primeros homínidos viven únicamente en el África, ¿sí? Tanto los artipitecus como los australopitecus hasta el primer humano, el homo habilis, todos son exclusivos del África. En África empezó, pues, esta evolución humana. Pero, con el erectus, los homínidos, en este caso ya los homos, empiezan, pues, el poblamiento del resto del mundo. Los erectus son los que salen del África y llegan a poblar Asia y también Europa. Los que llegarán a Oceanía y a América serán todavía los homos sapiens. Los sapiens son los que llegan a nuestro continente, ¿no? A nuestro país, ¿no? A nuestro actual país. Ya, ahí están los erectus. Muy bien, entonces, ¿tenemos la relación? Muy bien. ¿Alguna preguntita sobre esta pregunta 1? ¿Alguna? Por ahí, por el chat, por... ¿Alguna duda? Si no, pasamos con la 2. Ya. Ahí está la 2. Muy bien. En la 2, nos ubicamos ya en el Antiguo Egipto. La pregunta 2 primero nos explica, nos habla de la egiptología, que es el estudio científico de la historia de Egipto. Su cultura, su lengua, sus tradiciones, sus instituciones. Sabemos que Egipto fue una civilización muy original, asombrosa. Tal vez su aislamiento relativo frente a otros pueblos hizo pues que ellos crearan una cultura tan original, algo así como la cultura peruana. Muy bien. Entonces, para el estudio de Egipto se requieren diferentes fuentes. Ya. Pero hay ciertas fuentes o ciertos descubrimientos que generaron pues un boom en la egiptología. es decir, que permitieron a los científicos, a los arqueólogos, a los estudiosos, conocer con mayor profundidad lo que fue el pasado de Egipto. Perdón. Uno de estos episodios históricos fundamentales para el conocimiento del antiguo Egipto fue el hallazgo de... el hallazgo de... ¿de qué será? A ver, veamos. Veamos. Ajá. A ver. Uy, hay debate. Ya. Me han dicho para la respuesta de la 2, la C y la A. La C y la A. A ver, veamos. O la C dijeron para la anterior. Ajá. A ver. Veamos. Ya creo que sí. La C dijeron para la anterior. A ver. A ver. Entonces, me mencionan que es la A. A ver, será la A. Dice la piedra de la Roseta. La piedra de la Roseta y su desciframiento. Bien. A ver, recordemos. La piedra de la Roseta fue una roca, es una roca, es una parte de una estela que se talló allá en el Antiguo Egipto, en el siglo II antes de Cristo. Y esta roca fue encontrada por la expedición de Napoleón Bonaparte que invadió Egipto a principios del siglo XIX. ¿Cuál es la importancia de esta piedra? Que en esta piedra está grabado un texto, ya, en ese entonces del faraón Toromeo V. Y lo importante es que en este texto que fue tallado en esa roca, en sí, el mismo texto se encuentra escrito en tres escrituras diferentes. ¿Cuáles eran estas? Pues, recuerdan ustedes que en el Antiguo Egipto no había una escritura, sino hubieron tres. Tres. ¿Ya? ¿Cómo se llamaron? La escritura jeroglífica, que era, así es Cuyubamba, la demótica también, la escritura jeroglífica, que era la más antigua, la más compleja, y la utilizada para cuestiones sagradas, la hierática, correcto, Castro, Yubamba, también, ya, está entonces la jeroglífica, está la hierática, hierática, ¿sí? Aquella que era utilizada fundamentalmente por el Estado, por el Estado, y está la escritura demótica, demótica, ya, que a pesar que su nombre puede indicar que era usado por el pueblo, demo, pueblo, la escritura demótica en sí era de uso comercial, utilizado por los comerciantes, ya que la mayoría de la gente común en Egipto no sabía escribir, no sabía leer. Muy bien, entonces, en esta escritura, perdón, en esta piedra de la Roseta, ¿ya? ¿Qué encontramos? Pues, encontramos tres tipos de escritura, la escritura, arriba, está anotado el mismo texto en jeroglíficos, en el medio, está anotado el mismo texto, pero en demótico, en demótico, que es una escritura egipcia, ¿sí? Menos complicado, menos antiguo que los jeroglíficos, ¿sí? Y, debajo, en la misma piedra de la Roseta, el mismo texto, pero, en griego antiguo. ¿Qué pasa? Que en ese entonces, hace 200 años, cuando los franceses de Napoleón llegaron a Egipto, nadie sabía leer jeroglíficos, ni demóticos, ¿sí? Se había perdido el conocimiento sobre la escritura egipcia. Ahí estaban las inscripciones, pero no se podía leer. ¿Ya? Muy bien. Pero el griego antiguo, sí es conocido. ¿Ya? El griego se conservó desde tiempos, pues, de la antigüedad. Entonces, ¿ya? Un francés llamado Champollion, justamente se da cuenta que es el mismo texto en diferentes escrituras y como uno de ellos es conocido, el griego, los otros se pueden llegar a traducir, a descifrar. Y así, la Piedra de la Roseta fue, pues, un hallazgo muy valioso para un mayor conocimiento del antiguo Egipto. Porque va a permitir la Piedra de la Roseta iniciar el desciframiento de la escritura jeroglífica y de la escritura demótica. Y de esa manera, pues, poder ya leer, ¿no?, las instituciones que los antiguos hombres de Egipto nos habían dejado. ¿Ya? Y con el conocimiento de esa escritura, pues, se va a poder profundizar qué sucedió en el pasado de Egipto. ¿Ya? Correcto, ¿no? En cambio, hay otras sociedades cuyas escrituras aún no se han podido descifrar. Aún no. Por ejemplo, de la cultura cretense. Aún no. ¿Ya? Por ahí, tal vez alguien dirá respecto a la historia del Perú. Ah, justamente, ahí a esta vez. ¿Ya? Ya, justamente, Samuel nos recuerda a los incas. Así es. ¿Quién sabe? Más adelante descubramos que los quipus sí contienen escritura y alguien logre descifrar los quipus. Ah, bueno, y nuestro conocimiento sobre los incas sería, se multiplicaría por la información que nos dejaría los quipus que están allí, pero que nadie puede leerlos. Bueno, excepto los quipus más simples, que son sólo para contabilidad, montos no muy grandes, pero pues aquellos que supuestamente contienen información de otro tipo, esas pues están todavía sin poder entenderse, ¿no? Ya, ok, a ver, entonces, un ratito, ah, ah, ya, me están preguntando por qué no la C, la C, la momia de Keops, ya, a ver, claro, el hallazgo de las pirámides de Giza, o también llamadas las pirámides de Gizé, en el Antiguo Egipto, recuerden ustedes las tres grandes pirámides, la de Keops, Kefren y Miserinos, permiten un mayor estudio también sobre el Antiguo Egipto, pero, díganme, cuando se encontró, cuando se encontraron estas pirámides, ¿se encontraron a sus momias? ¿se encontraron a sus momias? ¿no? Las pirámides de Giza ya están vacías, están vacías, en algún momento de la historia, ten en cuenta que estas pirámides fueron construidas hace casi 5.000 años atrás, así que, en algún momento, las pirámides fueron saqueadas, correcto, Cuyabamba, fueron saqueadas, entonces, ¿no? tenemos, en la pirámide de Keops que se encuentra en Giza, en el Antiguo Egipto, no se encuentra la momia del faraón Keops, si está la pirámide, pero no su momia, entonces, y aquí, la pregunta nos dice que fue hallado, fue hallada la momia de Keops, lo cual, pues, es incorrecto, ¿no? Si dijera simplemente pues el hallazgo de las pirámides o de inscripciones, ¿no? en las pirámides, podría ser, ¿no? Pero la momia no. Ya, si dijera la momia del faraón Tutankamón, ¿sí? en su tumba, pues, entonces, diríamos, correcto, ¿no? El hallazgo de la tumba de Tutankamón, que es una tumba intacta, ¿sí? no saqueada, a diferencia de la de Keops, entonces, esa sí, la tumba de Tutankamón sí nos permitió, ¿ya? conocer más sobre Egipto, porque ahí estaba todo, todo, lo que contenía una tumba, incluida la momia de Tutankamón, pero, es una, una tumba, pues, digamos, excepcional, porque, no fue saqueada, las demás sí, ¿ya? ¿Por qué no la ve? Porque las tablillas de arcilla, en la biblioteca de Ninive, corresponden a la historia de Mesopotamia, ¿sí? Eso sirve más bien para conocer la historia mesopotámica, claro, ¿ya? En la biblioteca de Ninive, hallamos, pues, tablillas que contienen relatos como del diluvio universal, ¿sí? El relato de Utnapistín, que es aquel que sobrevió del diluvio, pero cuyo relato es anterior al de Noé, que registra la Biblia. Y ahí, las estatuas, conocidas como los guerreros de Terracota, corresponden a la historia de la antigua China, ¿sí? La antigua China. ¿Ya? Ajá, las estatuas que acompañaron a Xi Wanting, el primer emperador chino. Así que por eso nos quedamos con la A. Muy bien, sobre esto alguna otra preguntita sobre Egipto. Pasamos a la 3. A ver, en la antigua Grecia se dieron constantes luchas. La A, los griegos pararon, pues, luchando, ¿no? Ajá, a ver, me están diciendo la B, allá, ¿no? Me parece bien, me parece bien. Claro, recuerda que en la antigua Grecia no existió unidad, unidad política. Los griegos o helenos vivieron separados en el mismo territorio, en los Balcanes, pero separados en ciudades-estados, en polis, como se dice en griego, en polis. Y en cada tiempo estas polis, estas ciudades, se han estado enfrentando por la hegemonía, por el liderazgo, ¿no? Ya, así como en el mundo, pues, ¿no? Las potencias chocan, han chocado las guerras mundiales, ¿no? Y hasta ahora siguen rivalizando, pues, en la antigua Grecia se han dado así enfrentamientos entre polis o también contra enemigos exteriores, por supuesto, ¿no? Como los persas. Entonces, tenemos constantes luchas entre las ciudades-estados ya o la hegemonía en la Hélade. Recuerda que ese término, Hélade, es como se le conoce al territorio de la antigua Grecia. Los griegos no le llamaban Grecia a su territorio, le llamaban Hélade. Fueron los romanos los que le llamaron Grecia a ese lugar. Y los mismos griegos no se llamaban griegos, Se llamaban helenos. Los romanos le van a llamar griegos. Pero así los conocemos nosotros. Ya, nos hablan de luchas o la hegemonía en la Hélade. Ya, así es. Alguna de estas polis va a querer tener la hegemonía. Es decir, el dominio sobre las demás. Pero también puede ocurrir que una potencia extranjera quiera tomar el control del territorio griego. Quiere invadirlos. También. Entonces, a ver. Ya me están hablando sobre que la pelea también puede ser por los mares. Ya. Recuerden ustedes que del territorio griego al costado el mar de los griegos era el mar Egeo. donde ellos dominaban comercialmente, ¿sí? van a defender el control de ese mar que era muy importante para la economía no griega. Ya que las economías de las polis se basaron mayormente en el comercio marítimo. Así que si alguien quería tomar ese mar, pues ellos iban a luchar, ¿no? Por mantener el control de ese mar. Pero no solo el mar, pues también su territorio. Su territorio. A ver. Entonces, así por ejemplo, las guerras, hay que colocar el nombre de una guerra. Obviamente tiene que ser una guerra donde intervengan los griegos. En las guerras púnicas no intervinieron los griegos. ¿Sí? Esta, la C, la descartamos porque sabemos que las guerras púnicas fueron los enfrentamientos entre romanos y cartagineses. Una guerra que se dio todavía unos siglos después de lo que vamos a colocar aquí. Las guerras púnicas ya corresponde a otra historia, ¿no? A la historia romana. Y ahí Tebas, que es una ciudad griega, una polis, no tuvo que ver nada. ¿Sí? Así que además es un sin sentido, ¿no? Colocar guerras públicas y al costado colocar a Tebas. Obviamente tiene que haber una relación entre la guerra y el participante, lo que no ocurre por aquí. Así que la C ya la hemos descartado, ¿no? Las otras sí corresponden a la historia de los griegos. La guerra del Peloponeso, la guerra América, la guerra de Troya corresponden a los griegos. Y eso trajo como consecuencia la hegemonía de una ciudad que claro, porque tras la guerra alguna de estas ciudades tuvo la victoria y logró imponer pues su autoridad sobre las demás. ¿Ya? Entonces tenemos que identificarlos. Muy bien, entonces con todo esto ya deben tener pues su respuesta. ¿Ya? a ver, Samuel Torres nos dice la B, antes Curibamba también nos ha dicho la B, ajá, las guerras médicas. Y pues ya así es Curibamba, estoy de acuerdo, así es, así que vamos a marcar la B, las guerras médicas y Atenas. ¿Ya? Sí, a ver, recordamos que las guerras médicas fue el enfrentamiento entre los griegos o helenos contra los persas en el siglo V antes de Cristo. Los persas querían controlar el mar Egeo, mar que controlaban los griegos. Detrás de los persas estaban los intereses de los comerciantes fenicios que eran parte del imperio persa. Así que, en efecto, cuando hablamos de las guerras médicas decimos que la causa principal fue la rivalidad por el control del mar Egeo y del comercio en ese mar Egeo entre griegos y persas. ¿Ya? O por decir, entre griegos y persas y fenicios. Muy bien, pero para poder controlar plenamente el mar Egeo era necesario que los persas no solo pues venzan en el mar a los griegos. Era necesario derrotarlos en tierra, era necesario derrotar a los griegos en su territorio. Así que el territorio griego, la Élade, va a ser invadido tanto en la primera como en la segunda guerra médica por el imperio persa. Así que es una lucha, ¿no? Los persas ganaban iban a tener el control, la hegemonía sobre la Élade. Aparte pues sobre el mar Egeo y otros mares que los griegos dominaron, ¿no? O el mar negro, el mar jónico. Bien, entonces, además, en la segunda parte, calza. ¿Ya? Sabemos que en las guerras médicas los griegos tuvieron que unirse porque si no iban a perder ante el enorme imperio persa y esa alianza, la llamada Confederación de Delos, tuvo un líder, Atenas, Atenas, la ciudad de Atenas. ¿Sí? Y Atenas, con el respaldo de las demás polis, logró, pues, derrotar en las tres guerras médicas a a los persas y alejarlos, pues, de su mar y su territorio. Muy bien, pero, como consecuencia de estas guerras, Atenas asumió liderazgo sobre los griegos. Atenas se convirtió, pues, en la ciudad hegemónica. Eso no significa que Atenas haya conquistado a todos los griegos, haya conquistado a toda Grecia. No. El decir que es la ciudad hegemónica significa, pues, que va a tener el predominio sobre las demás. ¿Sí? Es como hoy decimos, Estados Unidos tiene la hegemonía mundial. No es que Estados Unidos haya conquistado el mundo, ¿no? Tampoco puede hacerlo, ¿no? Pero, sí, pues, este muestra un poder por encima del resto, ¿no? Ya, claro, asume un liderazgo, correcto, no los esclaviza, ¿no? En efecto, ¿ya? Muy bien. Entonces, corresponde, ya, la B, Guerras Médicas y Atenas. Ya, por ahí me habían anotado la A. Si colocamos Guerras del Peloponeso, recordamos, fue la lucha entre Atenas y Esparta, la Guerra del Peloponeso, donde Esparta terminó derrotando a Atenas, esto después de las Guerras Médicas. ¿Ya? Entonces, si colocamos acá la Guerra del Peloponeso, ¿qué consecuencia sería la de esta guerra? Pues, la hegemonía de la ciudad de Esparta. Pero acá dice Micenas. Y Micenas era una ciudad que para este tiempo de la Guerra del Peloponeso ya no existía prácticamente. La época dorada de Micenas fue, pues, siglos antes. Micenas fue la que tuvo la hegemonía en la antigua Grecia, pero en tiempos de la Guerra de Troya, ¿ya? Que fue 500 años antes. ¿Está bien? Entonces, si colocábamos acá la Guerra de Troya, acá tenemos que colocar Micenas. Si colocamos acá la Guerra del Peloponeso, en el segundo espacio teníamos que colocar Esparta. ¿Ya? Pero como ves, está ya cambiado. En cambio, América y Atenas corresponden. ¿Sí? Muy bien. Entonces, las preguntas para completar hay que encontrar, pues, esa relación. Bien, muchachos. ¿Ya? De acá a un par de semanas nos toca recordar a Grecia, a Roma, así que profundizaríamos, ¿no? En esta parte. Por ahora, estamos viendo así, de manera general, midiéndonos cómo estamos en Historia Universal. A ver, pasemos a la cuatro. Nos hablan de la antigua Roma de la República. Allá, esto nos lleva a recordar que la antigua Roma pasó por tres periodos. ¿Sí? La monarquía, la república y el imperio. Nos están hablando de la instalación de la república. A ver, recordamos, la monarquía fue el primer periodo. Empezó en el 753 a.C. Había un rey, ¿no? La cabeza era un rey. ¿Ya? La etapa monárquica es la etapa inicial de formación de la cultura romana, donde aún Roma era uno más entre las tantas civilizaciones antiguas. En el 509 a.C., nace la república. Es decir, se abandona la monarquía y se establece la república. ¿Y qué diferencia entre la república y la monarquía? Que en la república un hombre no va a concentrar el poder. En la república no hay un rey. En la república el poder va a estar distribuido entre distintos magistrados o funcionarios públicos que Roma pues creó. ¿Ya? En tiempo de la república Roma se convierte en la primera potencia de la antigüedad al vencer a los cartagineses en las guerras púnicas. A ver, ¿me están dando alguna respuesta? Vamos a ver, loguito. ¿Ya? Muy bien. Y ya en el 29 a.C. viene el periodo imperial, el imperio romano. No vayan a confundirse y creer que Roma, cuando hablamos de Roma, pues que Roma fue siempre un imperio. No es así, ¿no? Roma fue un imperio en sus últimos 500 años, pero en los anteriores 800 años Roma no fue un imperio, ¿no? Una monarquía y luego una república. Es como cuando hablan de los incas. Hablan de los incas y creen que los incas siempre fueron un imperio, ¿no? El Tahuantinsuyo, pero no es así. El Tahuantinsuyo es solo la etapa, digamos, final del desarrollo de los incas. Al inicio no eran un imperio, ¿no? Muy bien, entonces lo que nos preguntan es, con respecto a la administración pública, al gobierno, una de las reglas al respecto a qué, ah, ya nos están hablando de la república. La república tiene sus características. La monarquía y el imperio tienen sus características. Entonces, con respecto a la administración pública, una de las reglas o principio rector de la república, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Ya? Muy bien, entonces tenemos que diferenciar a la república romana de la monarquía y del imperio. Sobre todo la monarquía, porque en la pregunta están haciendo la comparación entre república y monarquía. ¿Sí? Una pregunta de eco, pues hay que tomar en cuenta todo lo que se, todo lo que nos muestran ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿qué diferencia encontramos? Esto no sería difícil para nosotros, porque el Perú es una república y sabemos que los presidentes que elegimos no permanecen de por vida. Ajá, me están dando respuestas ya, ¿no? Camila, Castro, ¿ya? Dicen que es la D. Ajá, así es, Cuibamba, correcto, así es, vamos a darle la razón, la respuesta es la D. Así es, ¿ya? Entonces, en esta república, la romana, una de las repúblicas más antiguas, pues, ¿no?, en la historia, ocurre lo mismo, que, a diferencia de la monarquía, el rey era rey de forma vitalicia, de por vida, de por vida, a menos que renuncie o lo saquen del poder, ¿no?, por algún golpe de estado, pero es rey de por vida, ¿no? Esa es una característica de una monarquía, que es vitalicia. En cambio, en una república, aquellos que son elegidos para ocupar, ¿no?, algún puesto en la administración pública, tienen un cargo temporal, temporal, dice temporalidad limitada, es decir, el tiempo, ya, que ellos permanecen en el poder, es limitado. Así es, ya, entonces, si comparamos al rey romano como Rómulo, él, supuestamente, fue rey toda su vida. En cambio, si colocamos a los cónsules romanos, que eran autoridades las más importantes de la república romana, los cónsules ejercían el cargo de cónsul solo un año, era un cargo anual, anual. ¿Ya? Si recordamos a los tribunos de la plebe, que han sido, ¿no?, motivo de pregunta de admisión, los tribunos de la plebe, eran aquellos que defendían supuestamente, ¿no?, a los plebeios, al pueblo, vetando lo que otros poderes establecían. El tribuno de la plebe tenía también un cargo de duración anual, un año. Y así, los censores, los cónsules, tenían, pues, cargos de duración limitada. ¿Ya? Limitada. Entonces, ahí vemos una gran diferencia entre lo que es una república y lo que es una monarquía. ¿Ya? Que se mantiene esa diferencia hasta nuestro tiempo. menos mal, ¿no?, que a los presidentes y congresistas que tenemos solamente los vemos un tiempo, ¿no? Ya nos olvidamos de ellos que, claro, las cosas negativas y positivas quedan, ¿no? Muy bien, entonces marcamos la D. Así es, ¿ya? No puede ser la A porque dice vitalicio, vitalicio, destinación unilateral por el emperador, pero en la república no hay emperador. En el tiempo del imperio hay un emperador y él pone a los cargos, pero eso es el imperio. En la república no, hay asambleas, los comicios, donde se eligen, se designan a las autoridades. El carácter hereditario, no, los cónsules no heredaban, pues, su puesto a sus hijos. Eso ocurre en el imperio romano, ¿no? En el imperio romano hay, pues, no solo un poder vitalicio de parte del emperador, sino que también es hereditario. Pero eso no ocurre en la república. Ahora, y cuando dice una regla, pero que admite alguna excepción, excepción, claro, siempre hay excepciones en la regla. ¿Qué excepción pondríamos? ¿Qué autoridad en la república romana tenía un cargo vitalicio? Pues, los senadores, los senadores sí eran vitalicios. sí lo eran, ¿ya? Pero los cónsules, los censadores, los tribunos, no lo eran. Así que decimos que el caso de los senadores es una excepción. muy bien, entonces, tenemos ahí la diferencia entre los periodos, ya, las cuestiones políticas que son importantes, ¿no? Y toda esta política complicada, ¿no?, de Roma es una herencia también a nosotros. Mucho de lo romano nosotros lo manejamos, pues, hasta el día de hoy. Muy bien, estamos en la 5. Aquí nos hablan sobre la caída de Roma. Entre los siglos 4 y 5, tribus bárbaras ingresaron violentamente al imperio romano de Occidente. A ver, aquí hay que recordar que en el siglo 4, en el año 395, por decisión de un emperador llamado Teodosio, el imperio romano se dividió en dos, Occidente y Oriente. Y cuando esto ocurrió, los bárbaros estaban ya invadiendo a los territorios que los romanos habían conquistado. Los bárbaros eran los pueblos extranjeros, los pueblos que Roma no conquistó. Y entre esos bárbaros habíamos diferenciado a dos grupos principales. Las tribus germanas que vivían en la zona norte de Europa, como los visigodos, ostrogodos, vándalos, francos, etcétera, y los unos que venían de Asia Central. muy bien. Entonces, esas tribus bárbaras van a provocar, dice, la desaparición del imperio de Occidente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues recordar todo el desarrollo de esas invasiones bárbaras y ordenar cronológicamente los acontecimientos que acá se señalan. ya sabes que en historia ordenar cronológicamente significa colocar primero lo más antiguo y al final pues lo menos antiguo. Así que vamos a buscar entre estos cuatro acontecimientos lo más antiguo, relacionado a las invasiones bárbaras, obviamente. A ver, recordamos que todo esto se dio allá a final del siglo cuatro cuando los unos habían dejado ya Asia y llegaron a Europa Oriental presionando a los germanos que se encontraban pues en esa zona, provocando que los germanos al verse superados por los unos invadan los territorios del imperio romano de occidente fundamentalmente. ¿Ya? Muy bien. Uno de estos primeros, de estas primeras tribus germanas que invade al imperio de occidente fue el de los el de los ya el de los visigodos ya me están hablando sobre por qué los unos dejaron Asia es que no dejaron Asia sino ellos están expandiendo su imperio los unos construyen un imperio que se extiende desde Asia central hasta Europa Oriental en este tiempo están expandiéndose ellos están abandonando su territorio ¿no? ya pero en ese avance provocaron que tribus como los visigodos pues ataquen al imperio de occidente al inicio no fue así al inicio los visigodos le tocaron las puertas al imperio romano de occidente y les plantearon una alianza un pacto o foedus como se le conoce un pacto algo así como que los visigodos van a poder entrar al imperio romano en ese tiempo todavía no se había partido en dos lo va a hacer un poco después como un digamos pueblo vasallo con un pueblo aliado al de Roma para juntos poder pues defenderse frente a los unos así que los visigodos acordaron un pacto o foedus con el imperio ya pronto el imperio romano se vivió en dos así que el pacto se vio con el imperio occidente ya y esto lo notamos también ¿por qué? porque San Marcos hizo una pregunta sobre eso ya sobre el pacto que hicieron tribus germanas con Roma ya en estos inicios antes que se dé pues el enfrentamiento entre ellos muy bien pero en la tradición de los romanos los visigodos se levantaron y le dieron su primera derrota al imperio este a los romanos en la batalla de Adrianópolis así que cuando hablamos de las invasiones violentas pues indicamos a los visigodos como aquellos pues que le dieron su primera derrota a los romanos esto fue el inicio ya luego los visigodos saquearon Roma avanzaron se instalaron en lo que hoy es España otras tribus bárbaras germanas también invadieron territorio del imperio de occidente así es ya pero los unos seguían avanzando ya habían dominado Europa Oriental ahora querían dominar Europa Occidental pero al intentar conquistar Europa Occidental se encontraron con la resistencia no solo de Roma ya en Italia sino también de los germanos que habían ocupado territorios de la actual Francia España etcétera ya esto provocó que los germanos que estaban ya en Europa Occidental y los romanos se unan en una coalición y esa coalición logró derrotar a los unos en la batalla de los campos cataláunicos así que primero sería los visigodos después sería lo de esta coalición a ver vamos a revisar me habían dado respuestas ah habían dicho la C a ver la C claro ya primer punto dos luego el punto cuatro la C correcto ya muy bien luego Roma termina cayendo una de estas tribus el de los érulos tomó Roma y derrocó al último emperador a Rómulo Augustulo fue el último emperador de Roma fue derrocado ya él era el emperador de Occidente de Roma Occidental así es en el año 476 después de Cristo Italia Roma y toda Italia fue tomada por los érulos pasaron unos 15 años y los érulos fueron derrotados por los ostrogodos que ahora invadieron Italia y los ostrogodos se quedaron con la península itálica y formaron un reino ostrogodo en ese territorio así es ya ustedes recordarán nosotros hemos visto mapas pues como este como este de acá donde pues veíamos a los reinos a los reinos bárbaros donde colocamos pues a los ostrogodos dominando Italia a los francos en la Francia a los visigodos entre España y la parte de Francia los vándalos en el África y eso hemos visto anteriormente ya estos materiales les voy a enviar para que los repasen pues para las clases que vamos a tener pues a continuación en la siguiente semana me refiero muy bien pasemos a la seis a la seis a ver entonces con la caída de Roma empezó la edad media medioevo y en ese tiempo se desarrolló un modo de producción que hemos llamado el feudalismo el feudalismo el feudalismo pues se caracterizó por el dominio de una nobleza dueña de extensas tierras una nobleza conocida como pues los señores feudales ya que estos eran dueños de extensas tierras conocidos como feudos ya y ellos se colocaron arriba en la sociedad y crearon una sociedad estamental es decir una sociedad cerrada donde los que estaban abajo no podían ascender y los que estaban arriba ellos no podían descender una sociedad estamental se caracteriza por eso porque no hay o en todo caso es muy difícil la movilidad social el ascenso o descenso de la gente muy bien entonces nos mencionan que en un feudo existe la reserva señorial y existen también los mansos para recordar a ver vamos a utilizar un momentito un material que veíamos en clase el año pasado si no están pues recuerden que les voy a mandar estos archivos ya nosotros utilizamos esta imagen que vino en examen de admisión esta imagen vino en examen de admisión nos preguntaron por la reserva señorial así que vamos a volver a utilizar esta imagen para contestar esta pregunta a ver acá tenemos un feudo es decir un latifundio propiedad de un noble un señor feudal que vive en este castillo ya todo esto es suyo ya muy bien vemos en una parte por acá que viven los aldeanos los campesinos los siervos de la gleba que es el nombre correcto ahí están ya estos siervos como vemos poseen unas unos lotes unas tierras que se llaman mansos está bien entonces los siervos que viven en esta casita poseen estos mansos ahí ellos siembran y comen los frutos de esta tierra ya entonces ¿a quién beneficia estos mansos? a los siervos del señor feudal pero los mansos no son tierras propiedad del siervo los mansos y toda la tierra del feudo le pertenece al señor feudal los mansos vienen a ser aquellas tierras que los señores ya asignan entregan en posesión o usufructo a los aldeanos o siervos para que ellos puedan comer ¿ya? y así puedan servir al señor feudal ¿ya? ahora vemos si es la B muy bien estos siervos por cierto no son esclavos del señor feudal en teoría no son esclavos son libres en teoría pero cuando uno vive en un lugar que le pertenece a otro pues su libertad queda reducida a la mitad o a menos muy bien a cambio de permitirles a los siervos poseer mansos y alimentarse de los frutos de estos mansos ¿qué obligación tenían estos aldeanos o siervos? ir a trabajar gratuitamente en la llamada reserva señorial que eran las tierras del feudo pero que el señor feudal como el nombre lo dice se lo reserva es decir estas tierras no le entregan los campesinos obviamente no si ustedes alquilan habitaciones ahora es más difícil pero antes tal vez alquilaban alguna habitación no van a alquilar toda su casa y ustedes se quedan pues sin lugar donde vivir ¿no? se reservan una parte tal vez un piso igual el señor se reserva parte de la tierra ¿ya? de tal manera que lo que se produce aquí en la reserva señorial es para la alimentación del señor su familia y sus caballeros pero ¿quiénes deben trabajar en la reserva? no el señor ellos no trabajan los tienen que hacer los siervos ¿por qué tienen que hacerlo? porque ellos viven en su tierra y comen de su tierra ¿ya? entonces en síntesis así funcionaba el sistema feudal esto no es esclavitud pero tampoco es capitalismo ¿por qué no es capitalismo? porque acá no hay trabajo salariado el señor no le paga su salario a los siervos por hacer ese trabajo ¿ya? ah también claro Samuel recuerda la pernada ¿ya? que este si una sierva se casaba tenía que pasar su primera noche de casada con el señor feudal la pernada ¿no? terrible la pernada bien entonces recordando ¿ya? es una o sea no es esclavitud propiamente porque el señor no podía disponer de la vida o la muerte de sus siervos el señor no podía vender a los siervos cosa que sí se puede en la esclavitud entonces sería una esclavitud pues digamos que asolapada ¿no? una manera de explotar similar a la esclavitud pero bajo una manera más sutil claro así es una esclavitud baja ¿no? como inclusive existe hasta ahora hasta ahora ¿no? cuando hay gente pues muy explotada inclusive en nuestro tiempo ¿no? muy bien entonces marquemos las 6 ¿qué diferencia encontramos entre la reserva y el manso? a ver me dijeron la B la B a ver me dijeron la B eso la reserva servía para la manutención es decir para el alimento para que se mantenga el señor saudar ¿es cierto? y los mansos servían para la manutención de los siervos de los siervos ¿correcto Sebastián? ¿correcto Namo? es la B así es ¿por qué no la A? a ver la reserva sí es propiedad del señor pero los mansos no eran propiedad de los campesinos no propiedad es algo distinto a solo poseer tal vez ustedes chicos posean una habitación en su casa pero no es su propiedad o tienen el título de propiedad de este cuarto ¿no? más adelante ya tendrán su apartamento ¿no? su departamento su casa pues propia ¿no? por ahora tal vez no así que no es no es lo mismo ¿no? claro la herencia pero cuando se efectúe ya el reparto ¿no? de los bienes por ahora no ¿no? por ahora hay un propietario que tal vez son sus padres ¿no? muy bien la reserva era trabajada por los señores ¿no? los señores feudales no trabajaban en el campo no ellos decían eso es para gente de abajo ¿no? nosotros peleamos decían los señores feudales somos guerreros la reserva en la reserva había trabajo asalariado no había trabajo asalariado bien la guerra más importante en tiempos de la edad media o del feudalismo fueron las cruzadas las cruzadas y como sabemos se dieron ocho cruzadas recordamos que las cruzadas fueron el enfrentamiento o enfrentamientos entre los europeos de ese entonces allá desde el siglo XI que eran ya católicos se habían convertido a la fe católica o eran cristianos en todo caso y musulmanes los musulmanes sabemos eran aquellos que aceptaron el Islam la religión que fundó Mahoma en esta edad media ya ellos le rezaban a la mientras que los europeos le rezaban a Cristo a Jesús así que ellos se enfrentaron desde el siglo XI hasta el siglo XIII en ocho guerras como son ocho entonces lo complicado es recordar qué pasó en cada cruzada ya hemos dicho cuando estudiamos el tema que la cruzada más importante de la que no podemos olvidarnos es la primera cruzada la primera y cuando San Marcos se ha preguntado se ha preguntado causas consecuencias y la primera cruzada ya así que eso fundamentalmente tenemos que recordar sí o sí justamente acá preguntamos por la primera cruzada para reforzar eso que tenemos en la memoria a ver identifiquemos la alternativa que corresponda a la primera cruzada en la A colocan a Ricardo I Ricardo como acá menciona era rey de Inglaterra fue conocido como corazón de león él pactó con un líder turco entre los musulmanes los turcos son los que lideraron la lucha contra los cristianos en estas cruzadas Saladino fue entre la segunda y tercera cruzada el líder de los turcos pero este pacto entre Ricardo corazón de león y Saladino se produjo en la tercera cruzada ya conocida como la cruzada de los reyes justamente acá menciona a un rey en cambio en la primera cruzada que es la que nos están preguntando no participaron reyes solo señores feudales y no cendones es decir nobles de menor jerarquía en la B colocan que se formaron reinos cristianos en cercano oriente reinos cristianos en cercano oriente ya a ver solo para no perdernos vamos a a ubicarnos ya a ver en este mapa ya observamos por acá está Europa acá están los cristianos por acá está cercano oriente acá están los musulmanes acá aparecen los turcos los turcos seyúsidas muy bien entonces turcos dominaban estas tierras que están de color anaranjado más bajito más clarito muy bien ya estaban avanzando en dirección a Europa pero cuando se produjo la primera cruzada los católicos o cristianos lograron quitarle territorios aquí en cercano oriente aquí aquí observamos en este otro mapa observamos que los cruzados avanzaron a distintos lugares de Europa llegaron a Asia Menor y tomaron estas tierras que están rayadas que eran tierras de los turcos los cruzados lo tomaron en la primera cruzada llegaron hasta Jerusalén tierra santa que fue uno de los objetivos de los cruzados retomar Jerusalén para los cristianos pero que pasó con estas tierras donde los cruzados llegaron le arrebataron estas tierras a los turcos pues aquí se formaron reinos cristianos el de Edesa Antioquía Trípoli Jerusalén etcétera ya esto ocurrió en la primera cruzada la primera cruzada entonces a ver vamos a regresar donde estamos aquí en la primera cruzada si se formaron reinos cristianos en cercano oriente en los territorios que los feudales los señores feudales los nobles los cruzados la arrebataron a los turcos en efecto así que vamos a marcar la B ya muy bien entonces cuál es la importancia de la primera cruzada que fue una victoria los señores feudales terminaron conquistando tierras de los turcos lograron recuperar Jerusalén lograron crear reinos donde ellos pues salieron beneficiados pero ya a partir de la segunda cruzada los feudales van a perder esas tierras si los turcos van a recuperarlas incluido Jerusalén y por más que se esfuercen en la tercera y otras cruzadas no van a poder recuperar nuevamente esas tierras ya entonces la primera cruzada es la más importante porque fue la única victoria real que tuvieron los cruzados sobre los turcos sobre los musulmanes muy bien marcamos la B muy bien en la 8 la peste negra estamos en tiempos de pandemia creemos que pueden preguntar por pandemias anteriores como la más recordada en la historia la peste negra fue una de las mayores pandemias que azotó a la humanidad así es nosotros cuando hablamos de la peste negra nos ubicamos en Europa donde murieron más de 25 millones de europeos en ese entonces en el siglo XIV pero también murieron más millones en Asia y también en África dice que esto se dio esto empezó en el siglo XIV en efecto en el año 1345 bueno un poquito antes es cuando alcanzó su pico ya luego se extiende al siglo XV lo que nos piden es consecuencias de esta pandemia consecuencias a ver yo inicio a una grave crisis agrícola a ver recordamos que en el siglo XIV hubo una grave crisis agrícola el problema está en saber si la peste negra fue causa ya porque dice dio inicio fue causa de la crisis agrícola o la crisis agrícola ya existía desde antes ¿qué fue primero? ¿la crisis agrícola o la peste negra? ¿qué fue antes chicos? ¿se acuerdan? pues a ver por aquí hay la crisis agrícola correcto ya Cristina Morales la crisis agrícola fue anterior a ver recordemos decíamos que en este tiempo el siglo XIV desde un poco antes inclusive las temperaturas en Europa en el mundo disminuyeron ya varios grados y a esto le hemos llamado la pequeña edad de hielo la pequeña edad de hielo en esta historia medieval ya un descenso de las temperaturas y esto trajo como efecto que la agricultura pues decaiga ¿ya? hay un problema agrícola causado sobre todo por alteraciones climáticas también también así es ¿no? así es ¿ya? estamos aportando ¿no? disminución de la rentabilidad agrícola correcto hay menos productividad ahora como también revueltas revueltas campesinas ¿ya? bueno se le conoce como una crisis agrícola a lo que sucedía en ese tiempo porque antes había una producción o una productividad mayor y ahora pues hay un descenso de esta productividad entonces ¿qué ocurre? que esto fue anterior ¿qué ocasionó esta crisis agrícola? pues ocasionó que la población europea que había aumentado considerablemente en número la población europea sufra una escasez de alimentos sufra pues un alza de los precios de los alimentos sufra hambre aquellos que no podían pues postear como antes muy bien entonces tenemos a una población europea mal alimentada cuando recién llega la peste negra entonces decimos que la situación en en Europa era ya complicada antes que empiece la peste negra muy bien la peste los agarró mal alimentados desnutridos a la mayor parte de los europeos y por eso fue que la mortalidad fue también grande por la peste negra ¿no? ya claro mal parado ¿no? así es si nos agarra el COVID-19 podríamos resistir ¿no? dependiendo ¿no? de nuestro organismo ya que aún no estamos vacunados de cómo reacciona nuestro organismo ¿no? pero si estamos débiles pues va a ser difícil también están diciendo que en la D ahora vamos a la D otros marcan diferente ahora vemos muy bien entonces como la crisis agrícola precedió a la peste negra no podemos decir que fue una consecuencia consecuencia es aquello que se genera como efecto como aquello que se da después ¿sí? y la crisis agrícola había antecedido a la peste negra provocó un colapso demográfico es decir la muerte masiva de gente sí correcto correcto decimos que murió en Europa un tercio de su población entre un tercio y un cuarto de la población sí no hay pues estadísticas que sean este exactas obviamente para la época así que tenemos un colapso demográfico eso es conocido ya generó así que la dos es consecuencia de hecho ajá dos dos uy pero casi todos tienen el enunciado dos la sé que descartar generó persecuciones contra los judíos los judíos a ver no es a pensar que los judíos únicamente vivían en lo que es Alemania y que por eso Hitler los persiguió los mató los judíos estaban dispersos en toda Europa ya ahora los judíos no son cristianos no son católicos ellos no creen en Jesucristo ellos no celebran la Navidad bueno ahora hasta los ateos celebran Navidad por una cuestión de que Navidad significa unión familiar pero pues en sí la Navidad pues es la celebración de Jesucristo vemos que los judíos ya sí los van a perseguir por todo los judíos en nuestro tiempo tal vez no ya han cambiado las cosas porque los judíos con el poder económico que llegaron a conseguir obviamente una parte de los judíos pues dirigen inclusive las políticas en países como los Estados Unidos ya pero en Europa en el pasado los judíos vivían en los reinos europeos pero eran minorías frente pues a la mayoría que era católica ya ahora cuando algo ocurre ¿a quién echamos la culpa? pues a alguien ¿a quién hay que echarle la culpa? pues a los judíos en este caso ¿no? ¿ya? así que muchos echaron la culpa a los judíos de lo que sucedía de que estos son los que habían traído la peste los culpables pero los judíos también enfermaban y morían con la peste negra ¿no? ya de todas maneras frente pues a la irracionalidad ¿no? de muchos pues se persiguieron a los judíos como ahora muchos culpan de toda la delincuencia a los venezolanos son responsables una parte de los venezolanos de una parte de la delincuencia ¿no? pero el resto es responsabilidad de los peruanos también ¿no? así que los judíos son los culpables ¿no? para para muchos pues fanáticos religiosos de la época y los quemaron a muchos de ellos así que sí hubieron persecuciones inmediata migración europea a América dice inmediata estamos en 1300 tantos ¿cuándo es que se llegó a América? a ver o viemos la llegada de vikingos que ocurrió en el siglo X eso ya había terminado la presencia de vikingas en América pues Polón llegó a América en 1492 ¿no? y eso está un poquito alejado de estas fechas y acá dice inmediata nos han puesto unas fechas siglo XIV dice inmediata no puede ser ¿no? no puede ser entonces nos quedamos con dos y tres vamos a marcar besito ya como consecuencias bien pasemos a la nueve aquí aquí tenemos una pintura conocida la escuela de Atenas obra de Rafael Sanz este gran pintor del renacimiento italiano Rafael Sanz ya con deporáneo a Da Vinci a Miguel Ángel y a los grandes artistas del renacimiento recordamos que el renacimiento fue un movimiento de renovación en lo intelectual en lo artístico en lo científico que se inspiró en la antigüedad clásica en la cultura greco-romana cuando a ver si tiene razón señorita a ver cuando colocan humanismo y renacimiento lo que el autor de la pregunta hace es hacer una diferencia humanismo sería el aspecto intelectual ya las ideas antropocentristas ya el estudio de las lenguas del pasado ¿no? de las obras del pasado y el renacimiento sería la cuestión artística científica cuando hacen la diferencia cuando colocan humanismo y después el renacimiento pero si colocaran solamente el renacimiento incluiría el humanismo ¿ya? muy bien entonces el la pintura parte del renacimiento artístico propiamente ¿qué nos trae? pues dice acá que esta pintura evidencia una característica del humanismo y del renacimiento ¿ya? muy bien entonces ¿cuál sería esta respuesta? la C correcto la C así es los humanistas lo que van a hacer es admirar la cultura clásica ¿sí? van a releer las obras de la antigua Grecia los autores romanos no griegos así es para trasladar su pensamiento a a su época inicio de la edad moderna y los renacentistas en este caso los artistas también ¿no? van a inspirarse en el arte antiguo o en este digamos en sucesos también del pasado ¿ya? y aquí en esta pintura llamada Escuela de Atenas Atenas ¿no? la ciudad más importante de la antigua Grecia vemos aquí a sabios a personajes de la antigüedad sobre todo dos ¿sí? ahí vemos aquí está Platón y a su costado está Aristóteles como también pues una serie de otros personajes ¿ya? entonces esta pintura en efecto nos muestra la admiración por lo clásico deformación de la realidad objetiva ¿no están los seres acá deformados o las construcciones? en otras en otros estilos digamos posteriores al renacimiento sí vemos una deformación aquí no teocentrismo pero acá están representados seres humanos más bien vemos antropocentrismo ruptura entre lo racional y lo cristiano ¿no? el humanismo el renacimiento no significan rupturas entre lo cristiano o católico y lo clásico el pastado griego ¿no? más bien el humanismo y el renacimiento se busca unir ambas concepciones ¿sí? los taumas cristianos y lo clásico así como la escolástica lo intentó hacer ya antes el renacimiento el humanismo también lo intentan hacer pero dándole una mayor prioridad a lo racional a la razón no tanto a la fe como ocurría con la escolástica así que marcamos la C 10 a ver la 10 nos colocan dos tesis tesis 50 tesis 95 tesis ah es la obra es una publicación de Martín Lutero ¿ya? a ver me están diciendo la D a ver vamos a ver si es correcto claro acá mencionan Martín Lutero publicó en mil uy chicos acá disculpen hay un error ya disculpen esto es mil quinientos ya uy hay un error ahí mil quinientos diecisiete como que mil no primera guerra mundial estuvo Martín Lutero ya disculpen chicos ya acabo de demostrar que soy humano que cometo errores también mis padres también han demostrado que son humanos al crearme así que en mil quinientos diecisiete Martín Lutero publicó las 95 tesis es decir escribió 95 argumentos en contra de la venta de las indulgencias y los clavó esas hojas en Alemania dando inicio que llamamos la reforma religiosa o la reforma protestante y entre lo que él publicó se encuentran estas dos tesis ya a ver recuerden que cuando Martín Lutero escuchaba a aquellos que vendían las indulgencias los que vendían las indulgencias decían que tan pronto pagabas comprabas tu indulgencia ya tan pronto la moneda caía y sonaba pues no ahí en el donde guardaban la plata la caja muy bien dice el alma salía volando es decir supuestamente nuestros fallecidos nuestros parientes que han muerto se encuentran en el purgatorio ya es una creencia católica que las almas están en el purgatorio ya pero tan pronto pagamos por la indulgencia entonces el alma sale del purgatorio ya para el paraíso entonces Martín Lutero critica ¿cómo van a decir eso? ¿cómo van a decir eso? que ni bien pagas el alma pues sale del purgatorio ya o que si el Papa conociera de estos excesos de esta gente que está vendiendo las indulgencias el Papa estaba recaudando fondos para construir la Basílica de San Pedro en el actual Vaticano ya el Papa pues dejaría la construcción al saber los excesos que se cometían al respecto muy bien entonces ya ¿con qué objetivo Lutero escribió y publicó la 95 tesis? es lo que nos están preguntando ya a ver veo que Castro Camila nos dicen la D y estoy de acuerdo la respuesta es la D así es Lutero lo que quiso fue cuestionar la validez de las indulgencias realmente estas indulgencias iban a salvarnos realmente nos iban a sacar del purgatorio ya así es la D ya Lutero entonces cuestiona la validez de las indulgencias y critica los abusos del clero de aquellos sacerdotes que estaban en esta práctica de vender las indulgencias ahora yo les recomiendo siempre que desconfíen de la alternativa A ya uno primero lee la A y la A parece ser la respuesta acá dice que Martín Lutero quería romper inmediatamente con la iglesia católica y condenar al papa mencionan al papa en la tesis 50 por haberse desviado de la fe pero en verdad Lutero cuando publicó esto en 1517 no quería romper con la iglesia no quería con el papa Lutero era un monje Lutero era católico ya era leal todavía con el papa Lutero está en contra de esta práctica corrupta de la venta de la indulgencia estaba en contra de esta gente como los vendedores de ahora que venden pues lo que sea mintiéndonos inclusive pues se hacía lo mismo con la venta de la indulgencia que la iglesia católica se retira pues termine con estas prácticas papa le escuche ya y corte con esto pero lo que el papa terminó haciendo el papa es condenarlo sí condenarlo y allí cuando ya es condenado ese es conmulgado es que Lutero pues rompe con la iglesia y va a fundar una nueva iglesia entre comillas que llamamos la iglesia luterana ahí en alemán dando inicio pues a la reforma porque van a ocurrir más rupturas ok entonces no es la ya tampoco quiere alejarlo de la religión cristiana porque Lutero es cristiano el cristianismo sigue siendo la religión pero ya no dentro de una iglesia católica sino dentro de otra iglesia ya la Lutera el cristianismo es decir los dos más fundamentales se van a conservar bien en la once nos vamos a la revolución industrial esto nos lleva a Inglaterra siglo XVIII que es donde se inicia la revolución industrial recordamos que en este tiempo se van a crear máquinas máquinas de tejer máquinas de hilar la máquina de vapor de James Watt y todo esto va a revolucionar la producción va a incrementarse notablemente la producción de telas tejidos y otros con el tiempo también el transporte las comunicaciones etcétera va a crecer sustancialmente y a esto le llamamos la revolución industrial muy bien la pregunta 11 nos señala que esta revolución se inició en Inglaterra un estado que había reunido antes que otros condiciones para poder iniciar esta revolución en efecto para que sea una revolución tiene que darse previamente condiciones para que se dé ya muy bien si decimos por ejemplo que esta es una revolución burguesa que los burgueses son los que promovieron la revolución industrial pues obviamente tiene que existir una burguesía en Inglaterra si no no habría revolución en el Perú no había una burguesía en este tiempo siglo XVIII por lo tanto no podemos hablar pues de una revolución industrial en el Perú en ese entonces imposible y esta burguesía tiene que tener entidades porque sin capitales puede invertirlo para abrir fábricas para comprar estas máquinas para tratar obreros y ponerte a producir así que era necesario que en Inglaterra exista una burguesía con capitales en efecto la burguesía con más capitales era la burguesía inglesa en ese tiempo siglo XVIII por eso tenía condiciones que otros no tenían la burguesía francesa o la norteamericana pues tenían menos capitales que los ingleses en esos años o era una burguesía menos numerosa pero lo que nos están preguntando es por una condición o base o causa a nivel político político ¿ya? así que si encontramos por acá acumulación de capitales esta es una cuestión más económica crecimiento demográfico que también es una base para la revolución industrial es una cuestión social tenemos que centrarnos en una cuestión política ¿ya? siempre cuando nos pongan así político económico ¿ya? la B ah ya la B cuando nos pongan así yo sugiero pues que lo subrayen para que no se olviden que nos están preguntando por una cuestión política o económica o social o lo que sea ¿no? porque a veces ahí caemos por no poner atención a esto que nos piden a ver cuestiones políticas serían la B serían la C y hasta la A todas son políticas pero Inglaterra en el siglo XVIII no era un despotismo ilustrado un despotismo ilustrado es una monarquía absoluta en la que el rey concentra todo el poder pero dice que gobierna en favor del pueblo porque ha aceptado algunos principios del movimiento de la ilustración eso no había en Inglaterra eso había en las monarquías absolutas de España Austria Rusia etcétera pero no en Inglaterra Inglaterra había abandonado el despotismo o absolutismo Inglaterra se había transformado en una monarquía parlamentaria o constitucional como colocó San Marcos en un par de ocasiones ya es una monarquía donde existe un rey pero cuyo poder es muy reducido y más bien el parlamento o congreso como le decimos nosotros era el el poder pues más importante y una monarquía burguesa porque en este parlamento la burguesía está ahí sentada muy bien así que en efecto Camila Castro la respuesta aquí es la B ya entonces que Inglaterra se había convertido en una monarquía de este tipo donde no existía un rey que con su poder absoluto digamos impida o atente contra las inversiones contra la propiedad de la burguesía pues era una base para que se dé en Inglaterra la revolución industrial primeramente ahora Inglaterra fue república un tiempo en el siglo XVII después de la revolución en 1648 Inglaterra fue una república pero solo pues unos 15 años la república terminó siendo abandonada en Inglaterra y acá dice se consolidó como una república no Inglaterra se consolidó más bien como una monarquía parlamentaria hasta el día de hoy ¿sí? la república será otra bueno Estados Unidos nosotros bien ya luego ya Inglaterra será superado pues por Alemania por Estados Unidos en la segunda revolución industrial pero quien empezó esto fue Inglaterra en la 12 nos hablan de las 13 colonias 13 colonias a ver 12 la de allá sí, sí, sí tiene razón a ver en la 12 nos están hablando sobre la independencia de las 13 colonias declarada el 4 de julio de 1776 y así las 13 colonias se convirtieron en los Estados Unidos de América ya durante la guerra es decir hay una guerra de independencia los colonos los habitantes de las 13 colonias o los norteamericanos o estadounidenses como quieras llamarles lucharon contra Inglaterra para asegurar su independencia aquí recordamos que la causa de esta lucha fueron los impuestos que Inglaterra estableció en las 13 colonias el impuesto al TEA el papel sellado muy bien y esto generó pues que los colonos se levantaran en contra del pago de los impuestos porque se habían establecido sin el consentimiento de ellos ellos no tenían representantes en el parlamento donde se habían aprobado estas cosas así que en nombre de esta frase de no hay tributación sin representación los colonos se levantaron contra los ingleses pero como Inglaterra en estos años era muy fuerte era ya la primera potencia los colonos o los norteamericanos buscaron apoyo extranjero así es buscaron el apoyo de Francia de España ¿ya? muy bien la pregunta es ¿por qué buscaron a Francia y España? están contestando la D en efecto esa es la respuesta porque Francia y España eran rivales eran enemigos de Inglaterra así es ¿y por qué eran enemigos de Inglaterra? porque unos años antes en 1763 había terminado la guerra de los siete años y en esa guerra Inglaterra había derrotado a Francia y España y le había quitado colonias a ellos le quitó Canadá y media Luisiana a Francia perdón este media sí Luisiana le quitó Florida a España España Francia querían recuperar esas colonias querían desquitarse ¿no? de esta derrota frente a Inglaterra querían que caiga Inglaterra así que terminaron aceptando ayudar a los Estados Unidos que estaban haciendo ¿no? así es ya que el enemigo de tu enemigo puede ser tu amigo ¿no? bien con el apoyo sobre todo francés las trece colonias o los Estados Unidos sellaron su independencia al derrotar a los ingleses en Yorktown muy bien entonces marcamos la D ¿ya? la guerra de los siete años fue una guerra pues que no solo provocó que Inglaterra aumente ¿no? los impuestos sino que también provocó pues que Inglaterra tenga enemigos y que estos terminan ayudando a las trece colonias bien vamos a la trece muchachos a ver estamos a catorce minutos menos todavía para terminar así que avancemos más rápido muy bien la revolución francesa bien este fue un proceso de transformaciones en Francia que eliminaron el antiguo régimen es decir el feudalismo el absolutismo en Francia se inició en 1789 ya Namo dice la D a ver veamos no 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 ya y que terminaron cuando cayó Napoleón Bonaparte en 1815 a ver nos han puesto tres datos ya y estos tres datos dice que precedieron a algo a ver qué nos han puesto el asalto al palacio de las tuyerías el palacio de las tuyerías es un palacio en París a donde fueron llevados los reyes María Antonieta y Luis XVI antes los reyes vivían en el palacio de Versalles pero la revolución los obligó a vivir en el palacio de las tuyerías la victoria francesa en la batalla de Balmy a ver durante la revolución dos reinos absolutistas Austria y Prusia invadieron Francia y Francia en defensa de su revolución los franceses fueron a luchar contra ellos y obtuvieron una victoria ya muy bien y luego se eligió a los diputados de la convención nacional a ver qué ocurre que cuando los invasores de Austria y Prusia estaban avanzando sobre Francia ellos no sólo querían derrotar a la revolución francesa porque significaba una amenaza para el absolutismo de los reyes de esos estados sino que también querían defender a los reyes de Francia ¿ya? entonces ¿cómo interpretó la población francesa eso? pues lo interpretó como que sus reyes María Antonieta y Luis XVI eran cómplices de los invasores y como los reyes estaban en el palacio de las tuberías ¿qué hizo la gente? la gente asaltó el palacio ¿ya? muy bien como consecuencia de esto los reyes fueron arrestados arrestados hasta aquí hasta aquí toda esta revolución había provocado que Francia se vuelva una monarquía constitucional ya no absolutista pero los reyes todavía lo eran pero ante estos sucesos los reyes dejaron de ser reyes y ahora son presos muy bien entonces esto significa la caída de la monarquía la caída de la monarquía ¿ya? y si la monarquía se elimina ¿por qué forma de gobierno vamos a reemplazarla? pues se eligieron diputados para la convención nacional y lo primero que hizo la convención nacional es declarar abolida la monarquía y fundada la república la república francesa ¿está bien? ¿ya muchachos? entonces todos esos datos que nos han dado fueron sucesos que precedieron a la fundación de la primera república la toma de la bastilla que me han estado mencionando había ocurrido ya previamente todo esto es posterior a la toma de la bastilla ya dos o hasta tres años después ¿ya? la toma de la bastilla fue lo que obligó a los reyes prácticamente a perder su poder absoluto cuando el pueblo de París se levanta ya estamos en tiempo de la monarquía constitucional se dieron estos sucesos ah ya lo vio al revés ah ya ya sí hay que leer detenidamente la pregunta esto no es pues matemática física pero de todas maneras hay un rigor también ¿no? que tenemos que este seguir muy bien ahí está ya después hablaremos pues más sobre la revolución francesa para recordarnos cada momento de la revolución ¿sí? por ahora estamos viendo así a grandes rasgos bien la revolución al final cayó cuando Napoleón Bonaparte quien fue el que defendió la revolución ¿no? en los últimos años fue derrotado Napoleón Bonaparte fue derrotado por Inglaterra por Austria por Rusia Prusia etcétera a ver la pregunta 14 nos lleva al año 1815 en este año Napoleón Bonaparte cayó completamente perdió en la batalla de Waterloo ¿sí? y Napoleón fue enviado a la isla de Santa Helena donde año más tarde murió muy bien cuando cayó el imperio napoleónico cuando cayó la revolución francesa entonces el absolutismo retornó a Europa a esto le llamamos el periodo de la restauración del absolutismo y tres monarquías absolutistas Rusia Prusia que va a ser la futura Alemania y Austria aquí están firmando ¿qué cosa? dice están firmando un acuerdo ¿sí? ahí dice artículo tal están firmando un acuerdo los reyes de Austria Prusia y Rusia dice que se van a dar asistencia ayuda socorro mutuo es decir es un pacto militar es un pacto entre Austria Prusia y Rusia cuando cae Napoleón una parte cuando termina la revolución francesa ¿a qué pacto nos recuerda todo esto que se está señalando? triple alianza triple entente eso corresponde a la primera guerra mundial que es 1900 ¿sí? 14 15 así que eso está en otro tiempo ¿qué vendría a ser entonces? la santa alianza ¿qué dijimos? fue la alianza de Austria Prusia y Rusia que surgió en 1815 luego de la caída Napoleón Bonaparte el objetivo de la santa alianza era pues derrotar cualquier nueva revolución liberal que se produzca en Francia o en Europa para la conservación del sistema absolutista en ese continente al final la santa alianza no logró su objetivo porque se dieron años más tarde revoluciones que terminaron provocando la caída del absolutismo en pues casi por Europa pero pues fue su objetivo en esos años muy bien pasamos a la 15 siglo XIX a ver nos habla de políticas imperialistas allá en el siglo XIX hay varios países ya muy desarrollados potencias capitalistas potencias industrializadas como pues Inglaterra Francia Estados Unidos Alemania ya etcétera en este tiempo pues esas potencias lo que van a ser correcto Castro correcto lo que van a ser estas potencias es tomar las materias primas ya de los pueblos menos fuertes menos desarrollados van a invadirlos a los pueblos de África de Asia de Oceanía o van a mantener el control de partes de América porque no toda América se independizó en el siglo XIX ya entonces a estas políticas de dominio ya directo o indirecto sobre los territorios sobre los pueblos menos fuertes menos desarrollados es que estamos hablando de las políticas imperialistas muy bien pero ¿cómo justifican esas políticas imperialistas? aquí observamos un perdón una imagen donde aparece a ver aparece por acá aparece por aquí Tío Sam la caricatura de los Estados Unidos ahí está Tío Sam con los colores de Estados Unidos y está cargando sobre sus hombros está cargando a un cubano ahí dice Cuba a un cubano ¿ya? así que aquí esto lo he visto en una imagen con mayor resolución han colocado pues a filipinos puertorriqueños y el otro que es un inglés una caricatura de un burgués de Inglaterra con su sombrero de copa este inglés está cargando sobre sus hombros a un chino a un hindú ¿ya? a un este africano así es porque recuerda que en este tiempo Estados Unidos ejerció dominio sobre territorios americanos ¿no? como Cuba Puerto Rico ¿ya? o sobre las Filipinas después de derrotar España y quitarle esos territorios Inglaterra ¿no? dominaba la India le quitó Hong Kong a China dominaba gran parte de África etcétera y en las rocas ¿qué dice? superstición ignorancia brutalidad por ahí dice canibalismo es decir la imagen nos muestra a unos ingleses y americanos podría ser también un francés un ruso o un este ya otro blanco que están llevando a esta gente ¿no? pobrecitos ¿no? subdesarrollados atrasados ignorantes lo están llevando ¿a dónde? ¿qué se ve ahí? lo más alto la civilización ¿ya? lo estamos sacando la ignorancia para ya llevarlos a la civilización para que compartan los avances que ellos desarrollaron pues en ese tiempo ¿no? muy bien entonces como me han contestado en el chat esta imagen es nos permite ¿no? con la caricatura recordar que fue un llamado de ver civilizador la justificación que argumentaron ellos para sus políticas imperialistas ¿ya? nos falta que coloque un peruano ahí tal vez ¿no? en esos estos bien a ver pregunta y muchachos la hora no puede ser a ver primera guerra mundial terminó con el tratado de Versalles de 1919 a ver el tratado de Versalles recuerdan fue un tratado en el que Alemania fue condenado severamente severamente con la pérdida de todas sus colonias de territorio del pago de una suma enorme de dinero por lo tanto el tratado de Versalles fue una causa B ¿de qué? de revanchismo pero alemán no francés de la segunda guerra mundial pero no aparece aquí A fue una causa para que Hitler y su partido nazi lleguen a ser pues importantes y tomen el poder en Alemania antes de la segunda guerra mundial así que voy a marcar la B ¿por qué no la C? porque Hitler en el Putin Múnich no tomó el poder él fracasó en ese golpe de estado ¿ya? pero de todas maneras su partido con él lograron pues llegar al poder en ese entonces la D perdón B el partido bolchevique fue el partido que dirigió la revolución rusa pero esto la revolución rusa es en 1917 es anterior al tratado de Versalles en la 17 a ver Alemania empezó la segunda guerra mundial e hizo varias campañas ¿cuáles de ellas terminaron en fracaso? a ver Alemania su primera campaña en la segunda guerra fue invadir Polonia fue un éxito Polonia cayó en semanas después invadió Francia fue un éxito Francia fue completamente derrotada ¿ya? luego intentó también invadir Inglaterra pero fracasó la batalla de Inglaterra la lucha aérea fracasó Inglaterra se defendió con Churchill y la operación Barbarroja fue el intento de Alemania de invadir la Unión Soviética que a la larga también fracasó ¿sí? con el frío la resistencia de la Unión Soviética así que la 2 y la 3 fueron campañas fracasadas de Hitler en la segunda guerra mundial después de la segunda guerra mundial se vive la guerra fría y en el caso de Europa la guerra fría significa que Europa Occidental y Oriental está dividida por una frontera conocida como el telón de acero en el cual pues a un lado Europa Occidental es capitalista y al otro lado en Europa Oriental hay socialismo o comunismo entonces el telón de acero es una frontera que separa ¿ya? a los estados a socialistas y capitalistas ¿correcto? así marcamos la de ¿ya? así es el muro de Berlín fue parte de ese telón de acero por ejemplo Cuba se volvió comunista luego que Fidel Castro toma el poder tras el triunfo de su revolución en 1959 pero cuando Castro recién toma el poder en Cuba Fidel Castro dijo como acá mencionamos que la revolución no era comunista solo nacionalista ¿ya? pero en el 61 Castro dice que la revolución si es comunista o socialista si quieres ¿por qué cambio de discurso? porque Estados Unidos presionó a Cuba con el bloqueo económico con un intento de toma a través del ataque a la Valle de Cochinos así que Cuba con Castro decidieron pues abrirse al comunismo a la Unión Soviética ¿ya? así que un factor para el cambio va a ser no puede ser el pacto con Stalin porque estaba muerto era un pacto con Khrushchev la intervención militar de Estados Unidos en la Valle de Cochinos y finalmente la Guerra Fría termina cuando la Unión Soviética se cae y se cae el comunismo y Estados Unidos queda como pues la potencia hegemónica esto en 1991 un suceso que marcaron la hegemonía norteamericana en el mundo fue pues la desaparición de su rival que en tiempo de la Guerra Fría era la Unión Soviética bien chicos entonces terminamos esto ya la próxima semana vamos a repasar concepto de historia la evolución humana la comunidad primitiva Egipto y Mesopotamia ya les he enviado un archivo sobre el material para que ustedes lean el 17 de un marcado beso me están preguntando ya chicos muy bien entonces repasen desde concepto de historia hasta Egipto ya nos vemos la próxima semana muchachos ya